Erradicar un poco el malandreaje que hay de Buris. Son todos menores, pero igual, meterlo a todo encerrado y chao. Es que tienen que entrar así de golpe y llevarse todo lo que no sirve. Disculpame que te lo diga, llevarse todo lo que no sirve. Yo tengo un hijo de 5 años y no lo puedo sacar a jugar afuera. Se andan robando motos, te roban celulares, te lastiman por 10 pesos, va al almacén con 10 pesos para comprarte un pan y te lo están robando. Es malo. No hay que erradicar todo esto, malandreje. Este malandreje tiene que matarse todo. ¿Qué te pareció el operativo que llevó a cabo la policía esta mañana? Y bastante ordenado, la verdad. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con respecto a eso. Me aparte no vi violencia ninguna, no sé. Dentro de todo, bien. Acá es inseguro, al menos. No solo para tener un negocio, sino para... Yo he ayudado a mucha gente acá, víctima de robo. El otro día encontramos unos documentos acá con los vecinos, inclusive, y juntamos, ¿no? Pero, digo, está... es difícil. Está bien, está muy bien. Tenía que ser más seguido, no solo durante el día, como en el caso del operativo este que hubo ahora, durante la noche y permanente, porque la situación no pasa solamente por este barrio, pasa en todo el país, ¿no? Se sabe que la policía no alcanza para tener un policía por cada ciudadano de todo aquel laburador. Pero sí, está bueno. Y creo que, ojalá, que este reflejo que se dio en este barrio sirva para muchos otros barrios. Siempre tienes que dejar a alguien en la casa. Si tienes a tus hijos en la escuela, si te están estudiando, depender del vecino, de un familiar, de que se quede, de que te cubra, yo le cubro a otro. Y estamos continuamente en ese sistema de que nos protegemos entre los vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.